¿Qué tal amigos de Nets MMA? Bienvenidos a otro nuevo vídeo y hoy haré un corto análisis de lo que fue UFC 248 desde la primera pelea, desde la preliminar hasta obviamente la estelar. Comenzamos el evento con la pelea entre el argentino Guido Canetti versus el mongol Dana Bejerel. Una pelea que sin duda pintaba muy entretenida y bueno Dana Bejerel nos dio un tremendo knockout lamentablemente Guido Canetti perdió por knockout su primera derrota por esta vía y además muy posiblemente Guido Canetti salga del UFC después de esta dura derrota. Después seguiría la pelea entre Giyachikaze versus Yamal Emers una pelea muy entretenida que al final fue una decisión dividida a favor del georgiano por 29-28 las tres tarjetas. Luego seguiría la pelea entre el veterano del peso mediano Gerald Mechert versus Deron Wayne. El veterano le ganaría por su misión en el tercer asalto en una pelea muy entretenida y en donde sin duda Deron Wayne entró al UFC como un grandísimo prospecto y últimamente ha obtenido derrotas muy difíciles y duras. Luego seguiría la pelea entre el brasileño Rodolfo Vieira versus el ruso Zafared Zafarov. Vieira ya sabemos es un experto en Jiu Jitsu brasileño y Zafarov antes competía en la división del peso semipesado y ahora bajaba al peso mediano. Al principio de la pelea Zafarov se vio muy bien conectó unas muy buenas combinaciones que le provocaron una herida en el ojo a Rodolfo Vieira muy profunda y empezó a sangrar mucho además que lo dejó muy mal colocado a Vieira pero el brasileño hizo lo que mejor sabe hacer derribó a Zafarov y luego empezaría a buscar la sumisión buscando la espalda pero al final en la montada encontró un triángulo de brazo segunda victoria dentro del UFC para Rodolfo Vieira que sin duda no se vio tan imponente como en su debut pero tiene muchas cosas que corregir pero puede mejorar. Luego seguiría la pelea entre el medallista olímpico Mark Madsen versus el estadounidense Austin Hubert una pelea que sin duda nos tenía muy expectantes por cómo sería la segunda pelea de Mark Madsen dentro del UFC como ya sabemos ya les dije como ya dije ya saben él fue medallista olímpico en la modalidad de lucha grecolomana sin duda en el primer y segundo round Mark Madsen se vio muy bien derribó excelentemente empezó a dominar a Austin Hubert que no se vio para nada bien en el primer y segundo round sobre todo podemos destacar en el primer round ese grandísimo suplex que le hizo Mark Madsen al estadounidense pero en el tercero sin duda se notó que el cardio no acompañó a Mark Madsen sin duda fue el round que más peligró el danés un round en donde Austin Hubert empezó a lanzar muy duros rodillazos además de combinaciones muy fuertes que iban dirigidas a toda la integridad de Mark Madsen y este no se podía defender de la manera correcta muy sorprendentemente Mark Madsen no fue noqueado en este round ni siquiera lo mandaron al suelo pero sin duda cada combinación que conectaba a Austin Hubert lo dejaba muy mal parado y desorientado al final ganaría la pelea por un 29-28 claro obviamente el ganó los dos primer rounds pero el tercero sin duda le costó mucho creo que si Austin Hubert le hubiese conectado más lowkits que sin duda le estaban afectando mucho y muchos más rodillazos manteniendo bien la distancia se hubiese podido llevar la pelea pero bueno así son las cosas sin duda Mark Madsen es un gran prospecto se podría decir dentro de la división del peso ligero tiene una muy buena lucha pero hoy se evidenció que el cardio no lo acompaña y además no se defiende muy bien de suelo cosas que puede corregir pero que sin duda en otra pelea y contra un rival mucho más experimentado le puede pasar factura y bueno vamos al estelar de las preliminares entre Xiano Miley vs Alberto T. Coquiñones una pelea que sin duda levantaba muchas expectativas el regreso de Xiano Miley después de dos años de inactividad su última pelea había sido en UFC 222 en marzo de 2018 mientras que José T. Coquiñones si no estoy mal le venía de ganar a Carlos Huachín en UFC México el año pasado una pelea sin duda que pintaba ser muy buena ambos venían con un poquito de picante y sin duda nos sorprendió Xiano Miley José T. Coquiñones es un rival muy duro que nunca había perdido por la vía del knockout técnico pero esta vez Xiano Miley se vio imponente muy buena victoria gran high kick que le mandó y bueno yo lo que espero de Xiano Miley y bueno yo que espero una pelea entre Xiano Miley vs Joe Dobson sería muy buena ya sabemos Joe Dobson es un probador muy bueno a pesar de que no está entre los 5 mejores sin duda si le ganas a Joe Dobson es porque te esperan muy buenas cosas y muy sorprendido por el performance de Xiano Miley sin duda yo si esperaba que ganara pero no de esta manera sin duda me sorprendió y como ya dije una pelea entre Joe Dobson o por ejemplo también una pelea entre otros prospectos como Nathaniel Wood o Saint Nurmagomedov sería una pelea muy entretenida y muy buena para el ascenso de Xiano Miley un Jimmy Rivera un Pedro Munoz un Rod Ford podrían complicarle a Xiano Miley lo mejor sería un Joe Dobson o un Ronnie Barcelos para demostrar de que está hecho Xiano Miley de todas maneras gran victoria del estadounidense y bueno abrimos la cartelera estelar con la pelea entre el vaquero Alex Oliveira vs Max Griffin Alex Oliveira volvería a la senda de la victoria por la vía de la decisión dividida y bueno Alex Oliveira por fin regresa a la senda de la victoria después de 3 derrotas consecutivas buena victoria y por Max Griffin esta es su segunda derrota consecutiva esperemos que le vaya mucho mejor y que el UFC le dé otra oportunidad luego seguimos la pelea entre Neil Magny vs Li Jiliang una pelea que sin duda me tenía muy expectante por cómo sería el regreso de Neil Magny después de un año y medio de inactividad y también cómo sería el performance del chino contra un peleador de mucha experiencia en la división sin duda Li Jiliang se vio muy bien en el primer round generó derribos empezó a conectar mucho a Neil Magny pero a poco a poco Neil Magny empezó a imponer su estilo empezó a derribar mucho mejor empezó a defender muy bien los derribos y luego al paso de los rounds empezó a conectar puñetazos muy fuertes a Li Jiliang un Li Jiliang que se desgastó muchísimo intentando derribar a Neil Magny y sin duda eso lo dejó muy cansado ya para el segundo y tercer round y en estos rounds fueron donde más impuso el estilo de Lee Magny inclusive en el segundo round a pesar de que Li Jiliang empezó a cabecear sin duda le entraron muchos golpes del Neil Magny gran victoria del estadounidense con esta su victoria número 15 creo dentro de la división de los pesos welter siendo uno de los más ganadores en esta división dentro del UFC y bueno ahora vamos entre la pelea de los pesos ligeros de Neil Darius versus Dakar Klos una pelea sin duda muy entretenida en el primer round recordemos Darius tomó la espalda de Dakar Klos y no lo soltó buscó siempre el mata león pero nunca lo encontró nunca lo encontró en este aspecto Dakar Klos se defendió muy bien a pesar de que fue dominado un 10-9 claro para Darius pero en el segundo round no sé qué le dijo la esquina de Dakar Klos pero Dakar Klos entró muy violento muy agresivo empezó a conectar muy duros golpes y Darius no se quedaría atrás Darius también empezó a responder con muy buenos golpes sin duda uno de esos golpes dejó muy mal colocado a Dakar Klos y al estar así de aturdido empezó a irse contra las rejas y luego Darius conectaría un volado de izquierda fenomenal que dejó sin duda knockout a Dakar Klos cuarta victoria consecutiva para Daniel Darius dentro del UFC su última derrota también fue hace precisamente dos años cuando cayó por knockout ante Alex Hernández después de esto conserva cuatro victorias consecutivas dos de ellas por sumisión una por knockout y sin duda una pelea muy interesante para este peleador podría ser una pelea entre Islam Makachev ambos tienen una muy buena lucha Darius tiene un gran Jiu Jitsu o también una pelea muy buena para Darius sería entre Edson Barbosa y Diego Ferreira y bueno ahora vamos con la pelea costelar sin duda una pelea muy muy buena y creo que hubiese sido lo mejor si el evento hubiese terminado en esa pelea porque fue la mejor de la noche una pelea sin duda tremenda que nos dieron Willy Zhang y Joanna Jengesic en lo personal en mis tarjetas yo vi un 48-47 a favor de Willy Zhang una pelea sin duda muy apretada porque fueron rounds de múltiple intercambio intercambiaban 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 no dejaban de golpearse una pelea sin duda fenomenal irrepetible que muchos dicen que puede ser una de las mejores peleas en la historia de las MMA femeninas en la historia del UFC y yo estoy totalmente de acuerdo para mi esta es la mejor pelea femenina en la historia dentro del UFC entre todas las divisiones sin duda las dos peleadoras nos demostraron que tienen mucho corazón y también mucha técnica y fuerza en cada uno de sus golpes yo creo que lo que le dio la victoria a Willy Zhang fue esa contundencia en los golpes sin duda habían combinaciones que conectaban muy plenamente Willy Zhang y que dejaban muy mal parada y desorientada a la polaca esto lo podemos ver en el segundo tercer y quinto round aunque Joanna Janjesic también supo aprovechar esto en el cuarto y quinto round sin duda dejó muy mal parada a la china una pelea que uno podría ver una y otra y otra vez aunque sepas el resultado porque sin duda fue una auténtica guerra felicitaciones por ambas peleadoras ahora que será de ellas bueno Joanna Janjesic sin duda debe ser muy duro aceptar esa derrota ya es la segunda vez que pierde como contendiente en esta división en la división del peso paja recordemos que después de haber perdido su título en UFC 217 sería contendiente sería retadora en UFC 223 contra los Namayunas perdería por decisión unánime bueno luego de esto enfrentaría a bueno le ganó a Tessia Torres enfrentaría a Valentina Shevchenko perdería también por decisión unánime este si fue por el título del peso mosca luego le ganaría a Machi Watterson y ahora tendría otra gran oportunidad contra Willisane y también la perdió sin duda debe ser muy difícil aceptar para Joanna Jenjesic esto la derrota y más en una pelea de campeonato Joanna Jenjesic quien fue una completa dominante de la división de peso paja por mucho tiempo y que ahora pues haya perdido una gran oportunidad para obtener el título sin duda debe ser muy difícil de aceptar muy frustrante para Joanna yo no estoy diciendo que se retire ni mucho menos es una gran peleadora y tiene mucho por delante pero sin duda ella creo que en estos momentos está recapacitando si debe seguir en la división o tiene que emigrar pero si tiene que irse a otra división sería el peso mosca y como ya sabemos Valentina es completamente dominante en esta división veremos que pasa con Joanna igual tiene muchísimo que demostrar tiene todavía mucha garra en esta división y bueno en el caso de Willy Sand Willy Sand tiene dos peleas que serían muy interesantes la primera bueno en UFC 246 digo 49 se va a enfrentar Rose Namajunas versus Jessica Andrade una pelea que también pinta muy muy interesante y bueno de ganar Rose Namajunas sin duda creo que veríamos en el segundo semestre del año Willy Sand versus Rose Namajunas si es que Namajunas le gana a Andrade en UFC 249 si Jessica Andrade le gana a Rose Namajunas no creo que le den otra oportunidad a Jessica o sea Jessica viene de perder contundentemente contra Willy Sand pero si es que Jessica Andrade le gana a Rose Namajunas yo creo que veríamos la segunda defensa de título de Willy Sand contra Tatiana Suárez ya conocemos a Tatiana Suárez tiene una gran lucha un muy buen gran empound y sin duda sería muy interesante ver a Willy Sand demostrando su gran kickboxing su gran sanda contra la lucha casi olímpica de Tatiana Suárez creo que esas serían las dos peleas que están destinadas para Willy Sand o Rose Namajunas o Tatiana Suárez y bueno ahora vamos con la pelea con la pelea estelar entre Israel Adesanya versus Joel Romero sin duda una pelea decepcionante decepcionante en el sentido de que ambos peleadores nos tenían acostumbrados a darnos tremendas guerras Israel Adesanya nos dio muy buenos espectáculos contra Kelvin Gastelum contra Anderson Silva Joel Romero cada pelea que tiene es un auténtico espectáculo la última contra Paulo Costa antes contra Robert Whittaker pero sin duda en esta pelea no sé qué les pasó a ambos sin duda mucho respeto se podrán dar cuenta que en el primer round estuvieron casi un minuto sin intercambiar nada separaron los dos en el centro y no hicieron absolutamente nada sin duda esto me dejó impactado y yo decía pero qué está pasando aquí me intercambian no hacen nada y ese fue el común denominador de todo el enfrentamiento sin duda la pelea nos levantó mucha expectativa ambos son peleadores muy espectaculares pero creo que se tuvieron mucho respeto mutuamente Israel Adesanya le tuvo mucho respeto a Joel por el hecho de que Joel Romero tiene un gran poder de knockout es un peleador muy duro en este aspecto te conecta y muy posiblemente caes knockout pero también Joel Romero le tuvo cierto respeto a Israel Adesanya no quería que lo conectara Israel Adesanya es un peleador que sin duda si te metes en el intercambio con él te va a quemar con los golpes no te va a noquear ahí mismo pero sin duda te deja muy tocado muy quemado y a medida que te va tocando te va quemando te va conectando la pelea para ti se va terminando así que Israel Adesanya no fue el único que tuvo por así decir miedo respeto a Joel Romero ambos se tuvieron muchísimo respeto y eso fue lo que perjudicó la pelea el primer round y segundo round obviamente se los doy a Joel Romero Joel Romero fue el que más propuso el que más atacó por así decirlo de manera contundente ya en el segundo round vimos un Israel Adesanya que empezó a conectar algunas lowkits pero sin duda Joel Romero con sus volados estuvo buscando la pelea estuvo buscando el knockout aunque no estuvo ni cerca en toda la pelea el tercer y cuarto round se los doy obviamente a Israel Adesanya en estos rounds Israel conectó muchas lowkits que sin duda empezaron a quemar empezaron a mermar las piernas de Joel Romero y Joel Romero no hizo mucho además creo que fue en estos rounds en donde Israel le picó el ojo a Joel y luego Joel se la balanzó encima sin duda algo muy curioso pero en este aspecto Joel ya no propuso tanto como en el primer y segundo round sin duda se mantuvo menos activo que en los primeros rounds Joel y todo se definiría en el quinto round para mi el quinto round es muy discutible de primeras yo vi ganador a Joel Romero después vi ganador a Israel Adesanya porque yo he visto tres veces esta pelea ya y después vi ganador otra vez a Israel Adesanya pero creo que la opinión que más cuenta es desde tu primera perspectiva desde la primera vez que ves la pelea como la sentiste y yo cuando miré la pelea en vivo yo el quinto round lo miré a favor de Joel Romero para mi ganó Joel Romero 48 47 aunque después ya empecé a decir tiene algunas cosas que Joel falló pero en fin o sea si alguien me dice Joel Romero ganó yo le diría si pudo ganar pudo ganar si alguien me dice que Israel Adesanya ganó yo también digo puede ser puede ser igual fue una pelea malísima yo creo que una de las peores peleas de campeonato dentro de la historia del UFC y se salva de no ser la peor por el hecho de que Anderson Silva y Demian Maya protagonizaron una de las peores peleas de la historia en UFC 212 si no fuera por esa pelea sin duda Joel Romero versus Israel Adesanya sería la peor pelea en la historia del UFC en los pesos medianos y bueno de esta pelea no hay mucho que decir sin duda decepcionante decepcionante es una palabra muy corta para describir lo que yo sentía en esta pelea esperaba muchísimo más de ambos y ambos nos prometieron que sería una pelea sin duda espectacular y terminó siendo una pelea aburrida y muy muy olvidable ojalá nos olvidemos de esa pelea porque sin duda fue muy fea sin duda eso fue lo que más me decepcionó además de la pelea que Joel Romero sin duda tuvo oportunidades de ganar pero nunca conectó yo creo que si hubiese hecho algo más en el quinto round en ese intervalo entre la mitad entre el minuto 2.30 hasta los 30 segundos creo que si hubiese derivado si hubiese conectado mucho más la pelea se lo hubiese llevado Joel Romero y bueno para finalizar decir que carajos esa tarjeta de 49-46 a favor de Israel Adesanya Israel no ganó cuatro rounds en la pelea jamás en la vida primero y segundo fueron evidentes rounds de Joel Romero ya depende de la perspectiva de cada juez si mira ganador en el tercer round a Joel Romero pero Israel Adesanya nunca ganó el segundo tercero cuarto y quinto round eso jamás nunca hubieron cuatro rounds a favor de Israel Adesanya sea el juez que haya hecho esa tarjeta sin duda está un poquito loco no en ningún momento se vio por así decirlo una pequeña superioridad de Israel ante Joel Romero en el segundo round y hasta aquí el video espero que les haya gustado suscríbanse a todas esas cosas y ahí nos vemos y ahí nos vemos